Pepín Corripio, otra vez en Pégate y Gana con el Pachá. Pégate y Gana con el Pachá. Me llaman Pachaco Ripio. Me llaman Pachaco Ripio Bermúdez. Iniciamos a las 12 del mediodía. Y nos vamos rumbo hasta las 4 de la tarde, las 4 horas más entretenidas de la televisión dominicana, Pachá. Todos los Estados Unidos nos ven en vivo cada sábado vía satélite. El sábado es mío. El sábado es mío. El sábado es mío. 30 segundos, John Berry. ¿Va o no va la negociación del grupo Vizini con Punta Catarina sobre el acuerdo de los terrenos? Oye bien, Danilo no negocia eso con nadie. Eso es un patrimonio de República Dominicana. Vamos a prender a Punta Catalina hasta con mecha. Lo vamos a prender con gas. Lo vamos a prender con leña. Para que estemos claros, si los Vizini te jalaron y te dieron algo, devuélvelo, Pachá. No, 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 un momentito, no, 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 páramo eso ahí. El grupo Vizini está interesado en llegar a un acuerdo para las ventas de los terrenos de Punta, los terrenos son de los Vizini. Y estuve donde mi amigo Vizara, de la CDE, y me dice que sí, que eso a 50 años, y el gobierno lo va a comprar, eso es bueno. Óyeme, esto se declara utilidad pública y fuego, porque hay que saber, lo importante del caso es que Punta Catalina será un éxito para la República Dominicana. Ya esos terrenos están ahí, los Vizini son históricos. Ellos no van a venir con vaina ni que salir con... no, no, no. Eso es de República Dominicana, fuera del Pachá. ¿La gente conoce la ley de tránsito en el país? No, presidente, es un abuso de su gobierno poner una multa, 5 mil pesos a un dominicano. Una gente que gane 7 mil pesos y tenga dos multas al mes. Esa no es la manera de concientizar al dominicano. Se le fue la mano con esto de esta nueva ley. ¿Estamos claros? El abogado de Ángel Rondón, el señor Minier, le pide al gobierno que deba disculparse con Ángel Rondón. ¿Por qué hay que disculparse con Ángel Rondón? Un empresario exitoso, que nunca dijo los famosos 92 millones de sobornos. Por eso el país y el gobierno tienen que disculparse con Ángel Rondón. Tú tienes tres meses que conoces a ese señor. Yo tengo más de 20 años porque él fue amigo del doctor Peña Gómez. Él tiene que defender sus derechos. Lo vi ayer decir ante la fiscalía, de que él se ha ganado ese dinero honestamente y ha mantenido su discurso. Lo que pasa es que lo político ha entrado en este caso. Si Rondón es inocente, que lo demuestre él ante la justicia. Yo no soy quien porque yo si no estuve en lo de Odebrecht. Arisleida Villalón, la condesa. Mira, Pachá, es verdad que es excesivo la multa, pero óyeme algo. Hay que poner sanciones porque a nosotros los dominicanos no nos gusta respetar las normas. Y menos las normas de tránsito. Yo estaba hablando por el teléfono el otro día, celular conduciendo, y me pusieron mi multa. Y yo tengo que ir a pagarla con dolor de mi alma. Pero hay que aprender. Tú estás llena de multa. No, yo no estoy llena de multa. Yo no estoy llena de multa, mi amor. Nada más tengo una. Mira, entonces, está bien la multa, mi amor, para que así aprendamos a respetar las normas y estemos organizados como esos países. ¿Dónde estamos, Lluvera, el dueño de esto? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Quieto, no despachame, quitarme el micrófono. ¡Por fin! ¡Por fin! Si ustedes me permiten. Maestro, mire, yo le voy a dar mi micrófono porque estoy feliz. Más adelante, el maestro comparte con nosotros en su segmento.